Un mensaje por parte de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, con un importante anuncio, que se suma a los esfuerzos comprendidos dentro de la Ley Nacer con Cariño. Porque si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la forma de nacer. La Ley Nacer con Cariño surge de la necesidad de cambiar la manera en que los salvadoreños venimos al mundo, a través de un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. ¿Pero qué es un parto respetado? Es poner al centro a la mamá y a su bebé. Es atender y acompañar con calidad y calidez. Que la familia, la comunidad, el personal de salud y el Estado acompañen a la mamá y a su bebé en todo momento. Es cuidar la intimidad de la mamá durante la labor de parto y el parto. Es dar información clara y amigable a la mamá y a su familia para que ella tome decisiones. Implementar estos cambios no es una tarea fácil y es un largo camino que hemos decidido recorrer para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Iniciamos este camino con un diagnóstico del área materno infantil del sistema de salud público. Nos dimos cuenta de que la situación era más alarmante de lo que pensábamos. Se consideraba el embarazo como una enfermedad. Altos índices de cesáreas y prematurez. Facto vaginal cada 15 minutos. Nurserías con sobrepoblación. Mamás aisladas. Sin acompañamiento de alguien de confianza. Los bebés. Separados de su mamá. El personal de salud saturado de trabajo. Esta es una realidad que se normalizó y que incluso creían positiva para la mamá, su bebé y su familia. Solo hay que ir a las redes sociales y leer los comentarios de las salvadoreñas. Con el diagnóstico comenzamos a trabajar junto a las instituciones de salud, organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y expertos internacionales, en un plan de trabajo para el parto respetado. Decidimos convertir este plan de trabajo en ley porque era importante que se implementara en el sistema público y privado, que fuese de carácter obligatorio y que tuviese presupuesto para ejecutarse. Debíamos garantizar estos cambios para todas las generaciones futuras. En julio del 2021, entregamos a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley. Un mes después, con 79 votos, los diputados aprobaron la ley Nacer con Cariño. ¿Cuál es el objetivo principal de la ley? Implementar un nuevo modelo de atención de salud materno-infantil que pone a la mamá y al bebé en el centro, que inspira a los profesionales de salud para que redescubran su vocación y lograr así una experiencia de parto positiva y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. La ley tiene cuatro principios. La supremacía de la dignidad de la mamá y el bebé que está por nacer, el interés superior en el desarrollo del bebé físico, espiritual, psicológico, moral y social, proeducación para la mamá y el acompañante, y la formación para el personal de salud en la parte preconcepcional, prenatal y el parto. La integralidad. Todo es importante, desde los aspectos físicos, mentales, emocionales e incluso los sociales. ¿Cómo la ley beneficia a la mamá? Recibirá educación prenatal para prepararse para la llegada de su bebé. Podrá elegir a un acompañante que establezca dentro de su red de apoyo y que esté con ella desde el inicio. Recibirá información clara y entendible. Antes, la mamá ingresaba al hospital y durante su trabajo de parto tenía que estar sin comer, sin tomar líquidos, sin moverse y sin poder elegir la posición del parto. La ley cambia todo esto. Hoy, la mamá puede consumir líquidos y comida, moverse libremente para manejar el dolor y elegir una postura cómoda que la beneficie a ella y al bebé. ¿Cómo la ley beneficia al bebé y su familia? El bebé será recibido en un ambiente cariñoso y cuidado sensible. Cuando nazca, se lo entregarán de inmediato a su mamá para tener contacto piel con piel y desarrollar apego seguro. Ahora, la mamá y su bebé estarán alojados juntos hasta que se dé el alto. El bebé podrá recibir lactancia materna desde su primera hora de vida. El personal de salud respetará los tiempos del bebé sin acelerar su proceso de nacimiento. Al bebé le cortarán el cordón umbilical después del minuto de nacer o hasta que deje de latir. Para hacer todo esto posible necesitábamos profesionales que lideraran la implementación de la ley y que fueran garantes de los cambios que había que hacer. Entonces, en octubre del 2021 lanzamos en nombre de las nuevas generaciones el llamado. Recibimos muchísimos videos de profesionales de las áreas de maternidad que sentían que estaban absorbidos por el sistema y que querían cambiar las cosas. Muchos de estos profesionales venían del interior del país y se trasladaron hacia la capital para capacitarse. A los que atendieron el llamado los formamos en nuevas especialidades que necesitábamos incorporar para la atención materno-infantil y que no existían en este país. Los gestores del cambio los líderes que hacen cumplir la ley y generan proyectos en las maternidades a nivel nacional actualmente son los encargados de socializar con el personal de salud la ley, sus protocolos, guías y normativas. Los educadores prenatales orientan y educan a la mamá y su acompañante sobre el embarazo, parto y posparto. Las enfermeras dulas las acompañan, escuchan, guían y brindan apoyo físico y emocional a la mamá. Los asesores de lactancia materna enseñan y orientan a la mamá y a su familia para lograr una lactancia materna exitosa. Los promotores de salud materno-infantil brindan seguimiento a las mamás y a sus bebés desde las comunidades. La formación será continua. Además de las formaciones especializadas que iniciamos en febrero de este año, la formación general para todo el personal de salud incluyendo el administrativo del sistema público y privado. Esta formación es de carácter obligatorio para todo el personal de salud en línea y gratuita. Cada uno de estos componentes contribuyen a cambiar poco a poco la forma en la que hemos venido haciendo las cosas. Si queremos formar familias fuertes debemos comenzar por el principio. Por primera vez, nuestro país cuenta con un programa nacional de educación prenatal. Estas sesiones inician desde el primer control prenatal. La mamá y su acompañante aprenden sobre nutrición y hábitos saludables, cambios físicos y emocionales durante el embarazo. El crecimiento del bebé, vínculos afectivos, técnicas reconfortantes para el trabajo de parto, posturas para el parto, el rol del acompañante durante el parto, la lactancia materna y los cuidados para el bebé. Otro paso en la ruta hacia la implementación de la ley es la intervención del 100% de las maternidades del país. Quiero mostrarles cómo estaban estos lugares. En total abandono con equipos oxidados y podridos, jamas llenas de hongos con 50 años de uso. Incluso los nombres de las áreas eran deshumanizantes. Por ejemplo, salas de expulsión, como si nuestros bebés fueran un producto. Adecuaciones de manera simultánea. No son solamente cambios en infraestructura. También estamos readecuando espacios para brindar una mejor atención a la mamá, al bebé y a su familia. Estas obras responden a una evaluación que hizo el equipo gestor de la ley en cada una de las maternidades del país. Además, estamos entregando nuevos uniformes al personal de maternidad. Batas para que las mamás puedan moverse tranquilamente, estén protegidas, cubiertas y que faciliten la lactancia materna. Y kits de bienvenida con artículos de higiene personal. Porque sabemos que las necesidades de la mamá son importantes y estamos cuidando hasta los detalles más pequeños. Algunos de estos cambios son sencillos, pero hacen una gran diferencia para una nueva familia. La ley también contempla un registro clínico digital para el bebé. Inicia desde el primer control, está disponible en todo el sistema de salud, permite una atención médica ágil y oportuna, pero este no es el final del camino. El camino requiere esfuerzo, voluntad, compromiso, desaprender viejas prácticas y reaprender nuevas formas para atender y acompañar a nuestras mamás, nuestros bebés y nuestras familias. Por eso, hoy anuncio uno de los pasos más importantes para que los futuros salvadoreños puedan nacer con cariño. El centro de maternidad Nacer con Cariño, el Nido. El primero en la región será el referente a seguir para la implementación del nuevo modelo de atención materno-infantil. Servirá como un centro de formación para profesionales de la salud de todo el país y brindará en un solo lugar todos los servicios y atenciones que las mamás y sus bebés necesitan. Seguiremos trabajando en este camino porque los bebés merecen nacer con cariño y este es un compromiso de todos. Muchas gracias. Ahí lo tenían ustedes un importante anuncio el centro de maternidad Nacer con Cariño el Nido que forma parte sin duda de una de las estrategias fundamentales en esta ley la ley Nacer con Cariño Armando que a partir de hoy marca un precedente en el país un referente regional incluso este centro. Así es escuchábamos de la voz de la primera dama algunos de los beneficios que trae toda esta legislación y también las iniciativas que de ella se derivan como la educación prenatal libre movilidad de la madre durante el proceso de parto cuidado cariñoso y sensible contacto piel con piel de la madre con el recién nacido y alojamiento del bebé con su madre o con su familia estos son algunos de los beneficios que trae esta normativa y que permitirá a los salvadoreños nacer con dignidad cariño y con la mejor atención sin duda un anuncio importante Armando y felicidades a todas las mamás que van a poder disfrutar de este nuevo modelo que marca un referente en la historia del país una atención óptima para las mamás y para los recién nacidos sin duda una envidia para todos los países de la región lo tenemos acá en El Salvador sin duda enhorabuena por las autoridades dale like comparte sígueme o suscríbete para más contenido sólo aquí en la minuta SV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!